Este tipo de tordos que se ponen por las cornizas y que no se ponen por abajo, claro, si pones una manta en la primera planta, pues el que está en la segunda planta no verá más que la manta esa, que encima se llena de papelillos enseguida. Ahora, si lo ponemos en las cornizas y en vez de tener cuatro puntos de apoyo tienen tres, porque son como velas de barco que te permite saltarte al que no, pues sí conseguimos, si no hacen una sombra continua, sigue una buena sombra y además deja pasar el aire y es más llevadero, que es lo que se tiene la tendencia a poner en todo sitio, esta especie de velas de barco que van a distintas alturas y que dejan pasar mucho más el aire. Siempre puede haber uno que no quiera, pero bueno, es fundamental, si vamos a cambiar un poco el aspecto de la calle, pues que hay que utilizar fachadas o enganches, pues que los vecinos lo sean. Yo creo que está bien porque los vecinos individualmente en sus casas hacen grandes inversiones en poner tordos a las terrazas y tordos a los balcones y tordos en todos sitios, pues si se lo ponemos ya y encima mejora el aspecto de la calle, no entendemos por qué no. Y los comerciantes creo que menos todavía, porque si logramos que en vez de estar la gente en la calle hasta las 11 o las 11 y media, pueda estar hasta las 1 o 1 y media, que por lo menos está a la sombra, la calle coge mucha menos temperatura que coge ahora mismo hasta el sol pegando ahí de las 8 de la mañana. Es imperpeñable. Y en ciudades muy calurosas como Sevilla o Córdoba, pues baja uno con las tendillas en Córdoba y no es lo mismo a las 8 que a las sombras. Y si lo que queramos es que venga gente de fuera, pues a gente de fuera que viene, el de Ñárez puede salir de una hora a otra, pero el que viene viene pendiente de los autobuses y demás, que a esa hora le facilitamos las compras y que no lo dejen eso para, pensando más, el que viene de fuera, que son muchos, que le facilitemos las compras y que puedan venir en julio, pues si no con la misma tranquilidad que vienen en mayo, casi, por lo menos saben que van a estar a las sombras. Y es que creemos que la inversión es mínima. Estamos hablando de en Córdoba 70.000 euros al año. Es decir, es que el presupuesto de los ayuntos internacionales nos podemos permitir, si tal y si ese. Hay que llevarlo a la mesa, convencer al resto que lo estudiamos despacio y que en los próximos presupuestos aparezca la partida y aparezca la inversión. Ya no va a dar tiempo para este año, pero sí que vamos a dar tiempo todo un año para estudiarlo y desde aquí a todos los presupuestos vamos a tener tiempo para hacer la partida correspondiente. Hemos estudiado con unas ciudades como la de Córdoba para tener una idea, que no estamos hablando de gastar 2 millones de euros, estamos hablando de 70.000 euros al año. Y si con 70.000 euros un año hacemos una calle, otro año hacemos otra, otro año hacemos otra, en 4 o 5 años el centro de la ciudad tiene un aspecto que no es ni parecido al que hay ahora mismo. Esa es la idea nuestra y estamos hablando de una inversión que nos parece muy soportable, muy soportable para un sector que en realidad es estratégico, el comercio en el mismo es estratégico. Y entonces en ese sector siempre tenemos que estar apoyando. Cuando se hagan las cosas bien, diremos que están bien, que nos hagan mal, diremos que se hacen mal y cuando hay que hacer propuestas, por lo que hay que hacer propuestas. Y yo creo que entre todos iremos mejorando este sector y afianzándolo. Yo creo que el sector comercial no está en crisis lineares, pero gracias a la gente que viene de fuera. Entonces esa gente que viene de fuera son a los que hay que... Se va segurísimamente a la comisión, como propuesta por escrito que me tenemos mañana en el registro. Y ya está. Porque es que si la llevamos al pleno, que la podríamos llevar al pleno, pues nos van a decir llévalo usted a la comisión, que vamos a llevar usted aquí y todo eso. Y ya estamos con las discusiones de siempre, no merece la plena. Lo que queremos es que se haga. Y si hay que hacerlo en una comisión y estudiarlo, pues se lleva y se estudia. Y nos gustaría que fuera una propuesta que finalmente fuera por unanimidad. Que no se trata de ponernos la medalla o no la medalla, ya que eso no ha ocurrido, lo hemos pensado, lo hemos visto. Y bueno, pues ponemos esa idea allí para que se estudie y que se haga sobre todo. Porque entendemos que es buena. Está funcionando y cualquiera de vosotros ha estado en estas ciudades. Las zonas son muy agradables. Las zonas son muy agradables.